Vértigo cómics Recientemente han llegado a México varios títulos del sello Vértigo y en este video hablaremos de la primera oleada de títulos que han llegado a México pero hablaremos brevemente primero de que es Vértigo cómics En los años 80 los cómics en Estados Unidos volvieron las historias más oscuras los superhéroes maduraron haciendo que todo el medio avanzara esto propició que varias editoriales surgieran además de que ayudó a que las editoriales existentes dieran más espacio a la creación de cómics con un contenido diferente al de los superhéroes a finales de la década de los 80's DC Comics creó varios sellos cuyo objetivo era englobar títulos dirigidos a un público adulto algunos de estos primeros títulos fueron Swamp Thing, Hellraiser, Sandman, entre otros uno de esos sellos llegaría a convertirse en Vértigo habiendo dicho un poco de la historia sobre Vértigo ahora sí vamos a entrar de lleno en los títulos que han llegado a México si te interesa ver solo la reseña de algunos títulos en particular en la descripción del video puedes encontrar el minuto exacto donde empieza cada reseña American Vampire es un título lanzado en marzo del 2010 bajo el sello de Vértigo, la casa chica de DC Comics dedicado a títulos de corte más adulto y narrativas más complejas y finalmente la casa chica siempre va mejor el primer arco argumental es una verdadera bomba a pesar de que el título fue creado por Scott Snyder el maestro del terror Stephen King bautizó el título encargándose de la pluma que escribe el origen de uno de los personajes más importantes de todo el título Skinner Sweet mientras que Scott se encargó de su otro personaje Pearl Jones American Vampire trata justo de eso nos cuenta la historia de los vampiros americanos desde el origen de la cepa, el primer vampiro americano hasta los vampiros nativos que se encontraban ocultos en los peligrosos y laberínticos cañones en el viejo oeste pero hablemos más específicamente de estos primeros números les anticipo que tendremos todo un maharia dos por uno como mencioné antes Stephen King se ve involucrado en este título y es así como en los primeros cinco números se dividen en dos partes para poder contar tanto la historia escrita por Scott Snyder como la de Stephen King y así ahorrar mucho tiempo al momento de contar los orígenes de los personajes ambas historias son magníficas crean conceptos y mitologías bastante bien fundamentadas y congruentes los personajes son tremendamente interesantes divertidos y entrañables y la narrativa logra conducirte por una senda terriblemente siniestra que seguramente no querrás abandonar nunca el arte de este título no solo logra complementar y acomodarse de forma esplendorosa a los guiones también logra enriquecerlos y hacernos incluso llegar a pensar que habría sido imposible ilustrar este título de otra forma el estilo de trazos gruesos y marcados y los efectos de movimiento bruscos y siempre presentes el continuo contraste de colores todo parece ser lo adecuado, lo justo, lo exacto American Bamba es un título que logra arrancarnos el mal sabor de boca de aquellas narrativas estúpidas de vampiros ridículos sin ningún sentido Scott logra entregarnos el producto que ya muchos esperábamos en tema de vampiros monstruos chupasangre inmortales seductores, cínicos y peligrosos el arte es bello e impactante y la colaboración de King en los primeros 5 números es simplemente espectacular el resultado es un producto magníficamente construido muy bien pensado y satisfactorio como pocos se han visto últimamente si Vertigo ha tenido algo que lo caracteriza es el no temerle a diferentes temas y experimentos de los creadores y We3 es una de esas creaciones que puede levantar varias cejas con solo mirar las portadas de los cómics pero les aseguro que hay una gran idea tras estas imágenes el escritor Grant Morrison estrenó en 2004 We3 pero de que se trata We3 la historia empieza en un centro de investigación de las fuerzas aéreas donde se llevan a cabo experimentos cibernéticos las pruebas se realizan sobre animales domésticos manipulados quirúrgicamente para convertirlos en cyborgs el mayor éxito del programa es un trío de prototipos conocidos con el nombre clave de We3 con sistemas nerviosos mejorados y reforzados con hardware militar de última generación We3 son el arma definitiva proclamables pero con autonomía leales pero despiadados a través de esta poco usual historia Morrison nos demuestra por qué es uno de los mejores en el medio tocando temas como la violencia, el compañerismo y el dilema del comportamiento humano estos cómics son algo muy interesante de leer aparte de que vienen acompañados del arte de Frank Whiteley uno de los artistas contemporáneos más sobresalientes en los cómics y que aquí no pierde ni un detalle por lo que hace We3 algo que merece ser leído en los últimos años hemos visto como los cuentos de hadas clásicos han sufrido transformaciones y adaptaciones para convertirlos en versiones más modernas o adecuadas para la ajetreada vida de la sociedad actual series de televisión como Once Upon a Time o toda la franquicia de cómics de Green Fairy tales de la editorial Cinescope han capitalizado su éxito a través de historias nuevas con personajes que todos conocemos sin embargo uno de los títulos que editorial Televisa ha decidido publicar del catálogo de Vértigo Comics es uno de los referentes más importantes en el mundo de la novela gráfica si hablamos de cuentos tradicionales como un enfoque diferente a pesar de que hasta ahora esté llegando a nosotros en su versión traducida Fables de Bill Willingham lleva más de 10 años publicándose en Estados Unidos donde ya alcanzó su número 141 y ha recibido 14 premios en SNARK y no es para menos ya que aunque podamos creer que nada nuevo o sorprendente puede salir de los cuentos de hadas Fables presenta una historia adulta y muy bien desarrollada llena de intriga, drama, comedia y hasta política no se equivoquen a pesar de que se encontrarán con personajes familiares Fables dista mucho de ser una historia para niños y exactamente allí es donde radica su encanto Otro de los aspectos destacados de Fables además del guión es por supuesto el arte a cargo de Lan Medina el trazo realista de los personajes y ambientes le añade madurez a la historia y no podemos dejar de mencionar las increíbles portadas a cargo de James Jean artista famoso entre otras cosas por haber realizado el arte de álbum de The Black Parade de Mikey McElroy Hablando de la edición en español todos sabemos que si han leído la versión original la traducción siempre deja algo que desean aunque al menos en este primer número no encontramos errores importantes en conjunto con el beneficio usual de que la versión nacional es considerablemente más económica que su contraparte estadounidense les podemos asegurar que Fables cumplirá sus expectativas si están buscando una historia diferente que leer alejada de los superhéroes que estamos acostumbrados a ver en los cómics a finales de los 90s llegaría una serie escrita por Brian Nazarello que ya había probado suerte en Vertigo Comics pero que con 100 Bullets cimentaría una gran fama al lado de Eduardo Rizzo esta pareja creativa nos traería una mezcla de un thriller y una novela noir 100 Bullets nos narra la historia del misterioso agente Graves el cual se acerca a alguien que ha sido víctima de una injusticia Graves les da la oportunidad de tomar venganza proporcionando una pistola, 100 balas y documentación sobre el objetivo principal responsable de sus males se informa al candidato que las balas son completamente irrastreables y que tiene la oportunidad de equilibrar su situación con varios guiños hacia los cómics de Pulp Nazarello junto con Rizzo conforman una historia intrigante y emocionante donde la venganza es el principal tema 100 Bullets es un título que merece ser leído no por nada se volvió uno de los referentes más conocidos al hablar de Vertigo Comics a mediados de los 80's el autor Alan Moore da vida al personaje de Constantine bajo uno de sus títulos más relevantes Swamp Fit y como dato curioso Alan Moore crea a John Constantine basado en el vocalista del grupo The Bodies Sting el título de Hellblazer no aparecería hasta 1988 en pleno apogeo del cómic adulto en vísperas del nacimiento de una nueva generación donde los excesos de marihuaneros de un mundo feliz basado en la paz se extinguieron y una nueva perspectiva de la violencia, el sexo y el interés por temas complejos, sugestivos y un poco más por así decirlo profundos despiertan los 90's se aproximan con brío y una energía de guitarras y baterías que destrozan los baffles reventando los silencios incómodos y ponía sobre la mesa el derecho a exigir una lúdica más siniestra Tras ser presionado por colegas, ejecutivos y editores en DC Comics el siempre positivo Alan Moore accedió a que se realizara un spin-off de Swamp Thing en el que John Constantine tendría el protagónico pero en ese título no participaría Moore ya saben, no le gusta eso de exprimir las historias y los sueños y bla 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 así que mientras Alan leía tranquilo en su oficina a la pequeña Lulu Jamie Delano, John Ridway y Dave Machine se encontraban trabajando sin descanso en el guión, el dibujo y las portadas respectivamente de lo que pronto sería toda una leyenda del cómic para adultos Hellblazer no siempre fue del sello vértigo fue hasta 1993 que el título se mudó a vértigo y desde entonces hasta el 2013 se quedó cómodamente asentado convirtiéndose en un título que durante 20 años diera mucho tanto a sus lectores como a los editores, escritores, dibujantes y demás entes que se atrevieran a cruzarse de cualquier forma con este título La primicia es bastante sencilla de hecho el título narra las aventuras y tropelías de un detective nigromante de lo paranormal John no es un brujo medio demonio, medio humano, vampiro o fantasma no tiene ningún poder más allá de su tan notable sensibilidad a las fuerzas paranormales es un personaje que obviamente sabe mucho del tema pero básicamente John Constantine es en realidad un desgraciado bastante inteligente tan inteligente como para engañar al mismísimo Satanás o al rey de los vampiros ¿Qué podría yo decirles de este título? más allá de que es uno de los títulos titanes paridos por DC Comics en lo personal he disfrutado de cientos de historias maravillosos escritores como Carl Ennis, Paul Jenkins, Warren Ellis, Darko McCann, Brian Azzarello, John Smith, Mike Carey y Dennis Mira todos grandes escritores ofreciendo sus magníficas historias que no solo son magníficas porque el personaje como tal da muchísimo que exprimir al tener una personalidad tan multidimensional y enriquecida también se debe al notorio hecho de que el título era el patio de juegos de los escritores y dibujantes de la casa DC todo en esta serie es increíblemente entretenido Hellblazer es uno de esos sucesos editoriales que pasan muy de vez en cuando que puede sobrevivir 20 años y no deja de ser actual, fresco, llamativo e inteligente un título por el que han pasado muchas manos en todos los sentidos, pero que se mantuvo fiel Aunque esencialmente esta historia no fue creada para Vertigo Comics o DC Comics sino para la publicación inglesa llamada Warrior lo cierto es que DC fue la responsable de mandar a la fama y publicitar esta mítica historia por Alan Moore Originalmente publicada en los 80s en blanco y negro en la revista Warrior DC reimprimió estas historias a color en una miniserie de 10 números B for Vendetta nos plantea un mundo distópico donde la Gran Bretaña ha caído en el fascismo absoluto donde todos los medios de comunicación han sido mermados por el gobierno y la represión es el pan de cada día pero aún existe un valeroso hombre llamado V que está dispuesto a dar todo por proporcionar una esperanza al pueblo y sobre todo dispuesto a inspirar a cientos de personas para levantar una revolución Sin duda uno de los títulos que ha trascendido más allá de las páginas de los cómics B for Vendetta es un must read debido al impacto que ha tenido en la cultura pop además de contar con la icónica reinterpretación de la máscara de Guy Fawkes hecho por el dibujante David Lloyd que varios grupos revolucionarios han usado como símbolo Aunque Alan Moore ha admitido que esta historia es quizá demasiado ingenua debido a sus planteamientos políticos aún así tiene grandes momentos y frases que nunca podrán ser borrados del pensamiento colectivo No esperes encontrar grandes explosiones o secuencias de acción B for Vendetta es principalmente un discurso contra la opresión que se vivía en los años 80 en Gran Bretaña pero que bien puede ser aplicada en cualquier situación actual o futura B for Vendetta con todas sus virtudes es sin duda una historia que no te puedes perder si te dices fans de los cómics Y bien eso fue todo por esta ocasión Aunque en México aún esperamos otros títulos como Sandman, Why the Last Man, Swamp Thing entre otros lo único que les puedo decir es que estén al pendiente del canal de The Top Comics para la revisión de estos y muchos títulos más Yo soy Mister X, nos vemos en la próxima Música Música